En la estación, esta chica se quita la camisa, se quita los tacones altos, luego arregla su ropa y sus zapatos cuidadosamente. Seba acaba de bajarse del tren cuando se siente atraída por el comportamiento inusual de la chica. Ella se acerca lentamente. Sara está asombrada. Sara está asombrada. La chica frente a ella se ve exactamente como ella. Sin embargo, cuando la chica ve a Seba, tiene una expresión inusual. Después de una mirada a Seba, se da la vuelta y corre hacia el tren. En este momento llega el tren. Todo sucede tan de repente. Sara está aterrorizada. Ver morir a alguien como ella, la asusta y lastima. Cuando recupera la compostura, se gira para mirar la bolsa de la chica en la calle. Se apresura a aprovechar el caos para llevarse la bolsa. Después de salir de la estación, se dirige a un lugar tranquilo. Ella abre su billetera, mira la tarjeta de identificación y sabe que la chica se llama Lisa. Además de la tarjeta de identificación, hay dos teléfonos, uno negro y otro rojo, junto con una llave. Por curiosidad, va a la dirección que figura en la tarjeta de identificación. Ahí es donde vive Lisa. Después de determinar que no hay nadie, comienza a buscar pistas. Ve ropa de hombre en el armario junto con fotografías. Quizás Lisa vive con su novio, pero su novio le escribió una nota. Sale y no vuelve hasta el viernes. Además de estos, Seba también descubre que en la tarjeta bancaria hay 70 mil dólares. Para Seba, este no es un número pequeño. Ella puede comenzar completamente una nueva vida con su hija, pero cuando ve la noticia, sabe que la identidad de Lisa aún no ha sido confirmada. Inmediatamente tiene pensamientos oscuros. Comienza a ver videos de Lisa mientras estaba viva. Aprende la conversación y las rutinas diarias de Lisa. Se peina como Lisa. Aprende a firmar el nombre de Lisa. Luego rechina, dejando que la tarjeta bancaria se rascara. Al día siguiente, ella con la identidad de Lisa va al banco. Y su novio está preocupado por contactar a la policía. Después de confirmar que es Lisa, el banquero le dice que, si quiere retirar una gran cantidad, tiene que hacer una cita antes de poder retirar. Pero cuando Seba ve las medallas de caridad detrás del director, tiene una idea. Ella dice que podría ayudarlo a obtener más proyectos de caridad. Entonces, el director accede de inmediato a que ella pudiera venir a retirar el dinero al día siguiente. También le pregunta activamente a Lisa si necesita revisar la caja fuerte. Seba piensa que recibiría un poco más. Como resultado, aparte de unos cuantos papeles que no pudo entender, no queda nada. Y cuando sale del banco, llega un coche de policía. Seba cree que su identidad ha sido expuesta. Está asustada hasta el punto de sudar. Pero un policía negro llamado Art Pau se baja del coche. Aparentemente no para arrestarla. Sino solo para que subiera de inmediato. Cuando lo escucha llamar a Lisa y decirle que se diera prisa. Es tarde. Ysa se siente en el auto con tranquilidad. Después de subirse al auto, Art Pau la regaña. Sara ha adivinado que Lisa parece haber hecho algo relacionado con Art Pau. Pero no espera que Art Pau la llevara a la comisaría. Mirando a los policías que la rodean, Sara solo puede entrar tranquilamente con Art Pau. Cuando alguien pregunta, se da cuenta. Resulta que Lisa es en realidad una policía. Hace unos días, mientras estaba en una misión, mató por error a un rehén. Hoy es su día de investigación. Mirando la habitación llena de policías. Yua hace la excusa de ir al baño y se esconde en la habitación para pensar en una manera. Originalmente piensa que después de retirar el dinero se iría. Pero no espera involucrarse con la policía. Quiere llamar a Félix. Pero ahora Félix va a recoger un cuerpo. Por lo que su teléfono no tiene señal. Sara trata de calmarse. Pero cuando ve desinfectante para manos, piensa en una forma. Rápidamente se lo quita y toma un sorbo. Lo difícil que es beber desinfectante para manos, ya lo sabes. Su situación afuera ahora es muy peligrosa. Porque ahora es policía. Se está haciendo pasar por alguien que se parece exactamente a ella. Después de regresar a su habitación, todos la interrogan y tiene que explicar lo que ha hecho. Ella solo ha usado esta identidad por un día. Entonces, ¿cómo puede saber estas cosas? Entonces, ante la pregunta de su superior, vomita. Todos en la sala de reuniones se van inmediatamente. Sara ya escapa. A continuación, viene una psicóloga para ayudarla a reducir la presión laboral. Cuando se enfrenta a la pregunta de la psicóloga, utiliza la excusa de que estaba agitada, sin olvidar pero sin querer hablar. Lo que provoca que la médica casi se rindiera y terminara el examen. Originalmente piensa que al día siguiente podría obtener el dinero y terminar con todo. Como resultado, esa noche, el novio de Lisa, Paul, regresa. Enfrentarse a la persona más cercana a Lisa la pone muy nerviosa. En este punto, cuanto más dice, más fácil es exponerse. Así que se opta por no hablar. No es fácil hasta la mañana siguiente. Intenta deshacerse de Paul y luego va al banco. Con la ayuda del director del banco, Sara obtiene rápidamente el dinero. Trata de ocultar su alegría. Inmediatamente va a la casa de Félix, con la intención de sacar a su mejor amigo y a su hija rápidamente de aquí. Y comenzar una nueva vida. Como resultado, Félix no está en casa. Mirando el aviso en la mesa, inmediatamente entiende lo que ha sucedido. Así que saca sus binoculares y mira al grupo de amigos que celebran su funeral. Sin embargo, mientras espera que todo terminara, Zeva acaba de regresar al auto cuando de repente alguien abre la puerta y se sente en el auto. Se da la vuelta y se sorprende. Otra persona como ella. Además, el oponente es alemán. Está claro que este alemán también piensa que ella es Lisa. Dice que tomó la maleta. Y le dice a Zeva que la llevara rápidamente a conocer a su amigo científico. Sin embargo, en este momento Zeva está extremadamente aterrorizada. No entiende lo que dice la chica. Solo puede hacerle preguntas. La chica alemana ve su insistente negativa y se lo dice. En realidad, su colega, Art Bell, siempre la persigue. No les queda mucho tiempo. Ahora las cosas están sucediendo completamente más allá de la imaginación de Zeva. Ahora solo quiere irse rápidamente. Al darse cuenta de su comportamiento inusual, la chica alemana se da cuenta de inmediato. Entonces ella pronuncia una señal. Soy Jay. No tengo nadie. ¿Quién soy? Tú no eres Lisa. Una bala a través de la puerta acaba con la vida de la joven alemana. Mirando el agujero en el vidrio, Sarah se agacha, esquivando con éxito la bala que le disparan. Ya no tiene mucho tiempo para pensar. Enciende el auto. Pisa el acelerador y sale de la estufa. En ese momento, suenan los teléfonos de Lisa y la chica alemana. En este momento en la mente de Zeva hay una serie de preguntas. Duda y toma el teléfono de Lisa para contestar. La otra persona es probablemente un pariente de Lisa. Apenas contesta el teléfono, esa persona pregunta por la chica alemana. Al saber que la chica alemana está muerta, el oponente rápidamente llega a una conclusión. Parece que alguien realmente los está persiguiendo. El oponente también le recuerda que buscara la otra maleta de cuero. Y luego tomara una muestra de cabello y sangre de la chica alemana. Después de eso, ella cuelga el teléfono. Sarah está en pánico en este punto. Pero el cuerpo todavía tiene que ser eliminado rápidamente. Sarah toma todo en la chica alemana. Luego entere el cuerpo en el suelo. A continuación, vuelve a tratar la sangre del coche. Entonces ella toma la bolsa y va a la casa de Félix. Y le da la bolsa. Para compartir esta alegría con él. Este es también el futuro de Sarah y su hija. Como resultado, Félix abre la bolsa para ver. Dentro, aparte de los documentos y tarjetas de Art Bell, no queda nada. Estar atormentada todo el día hace que Sarah se indignara mucho. Rompe cosas en la casa. Resulta que esta mañana, cuando Sarah fue a retirar dinero, Art Bell estaba mirando. Cuando Sarah fue a buscar a Félix, abrió el maletero del auto y tomó el dinero. Después de calmarse, Sarah decide. Pretenderá ser Lisa de nuevo. La otra cantidad debe ser devuelta. Así que llama de inmediato para ver a Art Bell. Después de conocerse, le dijo a Art Bell. El otro dinero son los ahorros de ella y su novio. Sin embargo, Art Bell no lo cree así. Resulta que unos días antes de que Lisa manejara el caso, mató a un ciudadano inocente. Ella no informó a la policía, sino que buscó a Art Bell para pedirle que se encargara de la escena. Así que Art Bell cree que. You hace este dinero para pedirles a otros que trabajen. Si no pueden poner excusas en esta reunión, Art Bell estará implicado. Por lo tanto, los dos deben escuchar. Considerar las preguntas que pueda plantear la reunión. Y organizar el proceso del caso para que sea más razonable. Para recuperar el dinero, Sarah busca muchos documentos. Así que Art Bell está muy complacido con lo que hace. Pero en caso de que desaparezca de nuevo. Antes de que esto se resuelva, no le devolverá el dinero a Sarah. Sarah no tiene otra opción. Sin embargo, cuando Sarah llega a la casa de Félix. El teléfono rosa de Lisa suena de repente. En fila, dos personas como ella han muerto. Más que nadie, ella es la que quiere resolver este misterio. Entonces, después de un momento de vacilación. Contesta el teléfono. Sigue siendo la voz de la persona que llamó la última vez. La otra parte le pide que. Fuera inmediatamente a buscar la maleta de cuero en el hotel que dejó la chica alemana. Porque alguien va a buscarlo. Al enterrar a la chica alemana. Sarah tomó la tarjeta del hotel en su cuerpo. Así que es fácil para ella encontrar ese hotel. A través de la recepción. Consigue fácilmente la maleta. Luego va a un lugar donde no hay nadie. Y golpea la maleta repetidamente contra la ropa.